No pienses que en el futuro vive en tu fuente Cada vez más cerca te encuentras muy fuerte No descubres que enlojes nada a nadie Roba lo que pueda y quema los parques La muerte ya está cerca, la vida negra temencia La muerte ya está cerca, mi detenencia Más la confianza en un pato héroe Y no te das cuenta que en el ser que crece La única esperanza de estas dos grados El cabal sale frente y queda atrasado La muerte ya está cerca, la vida negra temencia La muerte ya está cerca, mi detenencia 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 La muerte ya está cerca, mi detenencia